Mi venganza contra el chat No sé cómo se llama el año nuevo Como que os ponéis objetivos Propósito, pues comerme tolpito No rima, sí rima Este color, es que hay mucha gente que lo llama Púlpura, lila, ¿qué más? Violeta, pues agárrame una teta Joder, qué bueno soy La venganza, hasta que duele, ¿no, chicos? Pues todos los días así, tengo que aguantar Bueno, felicidades, tu primer troleo Solo te faltan 5.421 Para compensar los que te hemos hecho Es que es verdad Hay un evento que me han invitado ¿Queréis saber cuál es el evento? Sí, pues me comes todo esto Acabo de dar un golpe al micro ¿Se escucha bien? No se escucha, no se escucha ¿Estoy muy peado? Pues os meto todo el meado No sé, nunca he supido eso ¿Supido, no? ¿Se dice supido? ¿Sabido? Pues me comes todo el... Pensaba que ibas a decir supuesto, tío Hostia, está bricha aquí, coño ¿Se ha volvido? Se dice vuelto Pues cómeme todo esto, Manuel ¡Aaah! 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 ¡Aaah!